Hola amigos del canal RANDOM Estamos aquí con nuestro amigo Infuse del canal Niven Es que podéis ver aquí Y bueno, es todo un experto en la saga Evil Dead Y bueno, como íbamos a hablar sobre la nueva serie Ash vs Evil Dead Y todo lo que lo rodea Pues, ¿qué nos traes? Os traigo juegos Juegos, 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 juegos Así que vamos a hacer un top de los mejores juegos de Evil Dead Es un juego muy simple Compuesto por un puñado de pantallas Que componen la cabaña donde transcurre la mayor parte de la película El objetivo es el siguiente Buscamos un objeto y con él matamos a los enemigos Los objetos aparecen y desaparecen aleatoriamente En distintos lugares de la cabaña Y así todo el tiempo Hasta que nos maten Ya que el juego no tiene final Los juegos de los que os hablaremos a partir de ahora Incluyen la voz original de Bruce Campbell El actor protagonista de esta saga El cual le da un toque de humor especial Como por ejemplo si estamos en el menú y no empezamos el juego El juego comienza dentro de la cabaña en el bosque Dentro de la cual tendrá que vérselas con los Deadites Mientras recolecta hojas del Necronomicon El objetivo inicial será escapar de la cabaña Tras lo cual comenzará una serie de viajes en el tiempo Hasta poder terminar con el mal El juego tiene un control espantoso Que complica bastante el poder avanzar en él En esta ocasión nos encontramos con un juego con humor y mucha sangre En el cual podremos interactuar con otros personajes Los cuales nos irán guiando hacia donde ir y que hacer En esta ocasión nos encontramos con Ash en un manicomio Tras lo acontecido en las películas Alguien diagnóstico que Ash estaba loco Pero todo cambiará cuando el científico de turno Invoque de nuevo al mal Y Ash tenga que hacer lo que sabe hacer Combatirlo Pero antes disfrutaremos de un pequeño prólogo en la cabaña ¡Suscríbete al canal! Ash tendrá que encontrar sus armas Pero mientras tanto tendrá que defenderse a golpe de muñón Y con una pistola que encontrará nada más empezar Como novedad en este juego Ash será poseído haciéndose más poderoso Y contará con la ayuda de un pequeño personaje Que le ayudará a salir de sus problemas Este juego es el más conseguido de todos Y al que recomendamos jugar si os gusta esta saga ¿Qué fue eso? ¿No te crees que solo te quedaste con una cabaña de una cabaña? ¿Qué? Oh, te crees que soy tu padre Escucha, Shakenbake Típico juego de Tower Defense en el que tendremos que impedir que la fuerza del mal Recuperen el Necronomicon del castillo Para ello habrá que superar 50 niveles Y tras lo cual desbloquearemos un modo infinito Que nos proporcionará mucho entretenimiento Aquí encontraremos muchos de los personajes icónicos de Armia of Darkness Además del Death Coast Especial atención a la música Que incluye una adaptación de la banda sonora original del ejército de tinieblas Juego muy recomendado Además de ser gratuito Bueno chicos ¿Qué te ha parecido? Bien, bien Los juegos son un vicio Y... ¿Qué esperas de Ash? Ash es la hostia ¿Tú qué expectativas tienes de la nueva serie? Hombre, tengo unas expectativas muy muy altas La verdad Pero bueno, ¿tú qué eres más experto que yo? Bueno, a ver Yo espero que sea bastante fiel a las películas antiguas Sé lo que parece Lo único que me fastidia es que no salga Smart Ahora es distinto Pero bueno Es Ash Está con su motosierra Lleva la escopeta No podemos pedir más Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Haremos otro sobre merchandising Y bueno, suscribiros al canal Que es gratis Me gusta, compartir Y hasta el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!